Ya llegué, ya llegué, bro Pero no sé por qué me sube más, wey, si estuviste más loco Está raro, eh Ya ves el otro día con 16 16, 16 skins, ve cómo quedó ¿Cómo te muestra tanta gente? Porque... Porque esa gente me enseñó a ser así, wey Cámara mano, no mames Vibra, vibra No, 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 no Un escaneado ahí, ya Estaba intentando homiciliar Acá hay uno, hay uno, eh Oh, es un Spider-Man, nooooo Ahí somos No, 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 es un del Spider-Man, ¿no? Creo que ya no Ah, los otros son arriba Ah, los otros son arriba Uno ya va bajando Uno ya va bajando Vale, vale, vale Esa puta viaja ya Qué tal Ótimo Chamba, ¡cú, chamba, cú! Chamba, ¡cú! Acá está, acá está Ahí viene, ahí viene subiendo, creo ¿Era una Mistic? No, creo que tenía una Una de... Ay, se vuelve como se llama ese, es un personaje de Fortnite Chambacú, chambacú Ya no se ve nadie más, ¿no? Creo que no, creo que no hay nadie Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Creo que en el fondo hay jugadores Me parece haber disparos por allá O si no están ahí, están abajo en la planta esta Esa está, ¿no? Voy, voy, voy Voy, voy, voy a disparar ahí, chupo Ah, ah, una de la derecha Sí, sí Sí, sí, va volando Sí, sí, va volando Ok, ahí lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ahí estaba, ahí estaba Está, ahí está apuntando Estup, está apuntando Creo que en la base Para acá, más de 1 a 1 Ahí va Ahí va Defensa el啦 Me caí me caí me caí A tres estandes FB ¡ milieu un 3 escudo! Mira 3, mira 3, escudo Lo maté, lo maté a uno Lo sigue aquí dentro Y, y, puede salir, puede salir Ahí está, ahí está Atrás, atrás, atrás Ahí está, ahí está El último Aún nos saltó corona Aún nos saltó corona Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a hacer el paro de las pinches bengalitas, eh Chai, si te ayudo, no Chai, si te ayudo, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya no tiene el paro de la pinche 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 Si, si El benguey del frango si tenía buen tiro Wey Si, si tenía buena fronteriza Si tenía buena fronteriza Bueno, bueno No era el chamba chingón Pero No era más No era más que elmijo A mí me afectó igual que en el primer intento me caí y me bajó como la primera de la vida. ¿Ahorita, ahorita? Sí, hace ratito. Cuando estaba esperando el sniper, estaba muy en la orilla. Y como que resuelve, pero pensé que el deslizar iba a motivar la caída y no. No, no. Ayer nos sentamos una... ...chidada del... Y no se grabó. Sí, sí. Qué doble con ahí pasa. Pasa, pasa. Y explotó un poco de menos ahora. Sí, sí. Esa quedó chida, güey. Word me, Word me. No creo que hay nadie Siempre hay gente Bueno, mejor ya se fueron No está looteado No cayó nadie aquí Están todos los cofres 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 Puuuta madre Cásselo Cásselo, bajo Negros con éxito Cássilo, bajo Voy a llevar el barco. Yo creo que yo. Ahí viene alguien. Ahí viene un carro. Uy, casi lo bajo, güey. Aguanta, viene otro. Ya se bajan. Ya se bajan. Matan ese, ese es el del bot. Y quedan nada más la de rosa. La de rosa. Sí, sí, se me mata, mata. Ah, ya me está curando, güey. Ya está curando aquí abajito. Ahí abajito donde está el bot. Aguas, que ya se subió la otra, eh. Aguas. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a guardar el corona, güey. Aquí te la veo. Aquí te la veo. Gracias, Miguel. Ahí está. Ahí está que acogida alguien. Ahí está. Ahí está. Qué va? Da mira la técnica que quiere, güey. ¿Dónde quedaron las armas? Acá atrás, acá atrás. ¿Esa está chida, güero? Ah, sí, me voy a llevar a esta. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, bueno, acá hay un carro. Sí, es otro carro, ¿eh? Aquí hay una línea de hueso. ¿Vale? No, 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 no. Sí, es un carro, no, no. Sí, es un carro, no, no. No, no. Sí. No, no... Yo los escudos los usé ahí, pero ahorita agarre por botiquines. Entré, entré. Ah, acá hay una. Ya caí, ya caí. Aguas. Ya caí, ya caí. Sí, hay una, hay una aquí conmigo. Córrele, Omar, córrele, córrele, córrele. Sí, trae minigun. Ya volvamos acá. Ahí están, ahí están. Qué intención. Vámonos, vámonos, vámonos. Agua, agua. 6-9 pero no hay. Sí, 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 sí. Lo puede, lo puede, lo puede. Ya le di. 116, güey, al del Franco, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien, bien, el de la derecha. Ya, ya, estoy de acuerdo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Acá, acá, ahí. No, no le vi. Ahí se anda usando el sniper. Ahí se anda el sniper. Está detrás del árbol. Sí, es notando otra vez. Están rodeando, están rodeando Se vienen por acá, se vienen por acá, sal aquí Se vienen por acá Se vienen por acá Se vienen por acá Se vienen por acá No tengo vida 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 1 Omar, 1 Miguel A huevo Ya se la vas por muerto Ya se la vas por muerto No tengo vida No tengo vida No tengo vida